¿Qué pasa, cholleros? ¿Cómo estáis? Bueno, recibimos muchísimas preguntas de si ciertos jugadores van a ser titulares o no. Entonces, bueno, esto va a ir siempre actualizándose poco a poco y para ello siempre os voy a recomendar que entréis en jornadaperfecta.com Ahí os pongo la url jornadaperfecta.com barra onces guión posibles y, bueno, pues ellos, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, están actualizando los posibles onces en función de las ventas que hace cada equipo, compras que hacen o si hay algún lesionado de última hora, entonces los van cambiando poco a poco. Bueno, pues claro, yo sí que hemos visto ciertos jugadores que tienen la titularidad asegurada, salvo una posible lesión, os puedo ayudar, pero hay todavía muchos equipos que están por definir. Entonces, en la url esa que veis ahí en pantalla, que os la pongo también en la descripción del vídeo, por favor, entrad todos los días y haced una revisión de todos los onces posibles para la jornada número 1 en jornada perfecta. Aún así, bueno, pues vamos a hacer un repaso de los 10 partidos que vamos a tener en la jornada número 1 si se llega a un acuerdo entre la Liga, la Federación y demás y, bueno, pues os comentaremos lo que, bueno, pues pensamos un poquito y también que pueda variar, ¿eh? Entonces nos vamos a ir lo primero al primer partido, vamos a quitar aquí el texto y el logo de jornada perfecta lo vamos a poner aquí en medio para que se vea bien. Primer partido, Athletic Club frente al FC Barcelona. Aquí mis dudas es la portería, si Unai Simón o Errerín, ¿quién será el portero titular del Athletic Club de Bilbao? Para mí es la mayor duda que podamos tener con también el medio campo, pues bueno, pues si jugará ahí San José o que pueda hacer Garitano. Por delante puede que juegue de marcos de capa más arriba, ambos ocupen ese flanco derecho del conjunto rojo y blanco y, bueno, pues Yuri Iber, Chiche, Íñigo y Geray centrales indiscutibles en el Athletic Club de Bilbao, Dani García para mí el mediocampista más completo y, bueno, en el FC Barcelona para mí el once bastante claro. Sí que, bueno, puede venir Neymar, entonces ahí todo cambiaría un poquito más, pero en principio tendríamos esos porque, bueno, pues Sergi Roberto y Abanquillo porque ya se le quiere usar de mediocampista, Arturo, Arturo Vidal también, pero bueno, Frenkie de Jong en principio parte como titular, está subiendo bastante en el mercado, podéis usarlo para especular, pero evidentemente en el FC Barcelona va a haber mucha rotación. La defensa más o menos se aclara, salvo que un tití, el englet, pueda variar un poquito. Así que Semedo también le tendríamos como lateral derecho esperando alguna posible incorporación que en el FC Barcelona se puede esperar o en el bombazo Neymar o en el lateral izquierdo la llegada de Junior Firpo. También vais aquí abajo y podéis ver, por ejemplo, que en el partido este Leque de momento es duda. Podéis ver ahí qué tipo de duda y normalmente hay algunos que son para cinco días y sabemos que van a llegar, pero siempre hay que leerlo. Celta-Real Madrid. Aquí en el Real Madrid se espera uno o dos fichajes. Uno seguramente sea Pogba o Van de Beek o los dos y no sé si ficharán algo arriba. Evidentemente la pretemporada del Real Madrid está siendo muy pero que muy mala. En principio la defensa es clara. Marcelo, Sergio Ramos, Varane, Carvajal. Al final se ficha, se fiche, siempre juegan los mismos. Lo mismo que si fichan a Van de Beek. Entonces, o fichan una estrella como Pogba, como se ha hecho con Hazard, o parece ser que nadie va a cambiarle en el once. Ese es el once de gala. Si llegase Pogba, yo creo que de ahí se caería Vinicius y jugarían un 4-4-2 claro. Bueno, en el caso también puede ser que Madrid rote bastante. Y si se queda así, pues Vinicius, Isco, Rodrigo, Brahim. Ahí, pues bueno, Lucas Vázquez se puede disputar un poquito el puesto. Pero aún así bastante claro ese once en el cual Courtois, Keylor Navas y en principio quedó claro de la portería y jugaría Keylor Navas. Esto, perdonad, Courtois. Luego en el Z de Vigo, de momento lo veo muy claro. Lo único que entraría Jozabed o, bueno, pues podría entrar Fran Beltrán por Okai Jukuslu, que es duda para el primer partido. Sergio Álvarez tiene una rotura de fibras y jugará Rubén Blanco y aún así será el portero titular. Y bueno, pues Olazar Aujaidó, Hugo Mayo son la defensa clave con Denis Suárez, Preisméndez también indiscutibles y Santimina y Yago Aspas. Yo creo que del Celta tampoco tenemos muchas dudas. En el Valencia, la portería es clara con Cilesen, Gallagara y Gabriel Daniel Vaz. También podría entrar Pichinin, es el lateral derecho. Y luego, pues bueno, medio campo, clarísimo, con Topia Parejo, Gadez y Soler y Rodrigo y Maxi Gómez. Gamiro yo creo que será suplente. Y no hay nada más. Si deciros que, por ejemplo, a los jugadores que tenían acumulación de tarjetas, como pasaba con Dani Parejo, va a jugar porque les han quitado esa sanción. Pero no a aquellos que tenían una sanción por roja directa o acumulada. O, por ejemplo, una sanción gorda como la de Diego Costa. En la Real, tenemos esa duda de si Villarzabal puede salir o no, en función de que, bueno, que si Sané se va el Bayern de Muni, seguramente le piche Pep Guardiola para el City. Pero, en principio, de momento, lo consideramos recomendable. William José Portu, hay un poquito la duda de si jugará Janos Atonó. Odegao yo creo que se va a salir. Y ya Ramerino, yo creo que está bastante claro ese medio de campo. Y, bueno, la defensa, ahí tengo mis dudas. La primera es porque Arizalos no está lesionado. Entraría Lenormand, Raúl Navas. Y Diego Llorente le ha quitado la sanción, un buen chollito. Yo lo he fichado en Liga Lef, por ejemplo, por 2,5 antes de que se supiese. Lo de que quitaban las tarjetas y he tenido bastante suerte porque pronto va a recuperar el valor. Y hay dudas. Entre el izquierdo hay en Muñoz. Puede jugar también Kevin Rodríguez. Y en portería Rémiro o que pueda jugar Rulli. Seguimos con el Leganés Osasuna, que sería el siguiente partido. Y, bueno, pues Pichu Cuellar, claro, la portería. Tarín, un buen chollo. Bustinza Sanchiobas. Lateral derecho para Rosales en vez de seguramente más Navarro. Jonathan Silva por la izquierda. Óscar Rodríguez, Rubén Pérez, seguro en la titularidad. Y Recio, ahí tengo un poquito mis dudas porque también, bueno, pues puede jugar el aso. Arriba Brightweight y Sabin Merino, que ya os he dicho que puede ser uno de los posibles chollos si en Nesiri se acaba yendo del conjunto pepinero. Si Malnowski se ha roto para toda la temporada, desde aquí, tercer año en blanco para el argentino. Te deseamos lo mejor. La verdad que tras un año excepcional que hicisteis en primera, lo sentimos muchísimo. Lo hemos recomendado como chollo y se rompió el otro día la rodilla. Y, bueno, pues simplemente desearte lo mejor desde nuestro canal de Chollo Fantasy. De los Asuna puede haber más incorporaciones. Ahí puede jugar Adrián López por Marc Ardona. Roberto Torres seguro que juega, como Chini Ávila. Rubén un gran fichaje. Fran Merida veremos a ver si llega. Y para mí, chollo son Estupiñán y Nacho Vidal en la defensa. Dudas, Sergio Herrera o Rubén Martínez. No sabemos quién va a acabar siendo el portero titular del conjunto Pamplonica. Veremos a ver. Villa Real Granada. Bueno, pues aquí tenemos a Senjo seguro que titular. Alberto Moreno veremos si llega. Si no jugaría, Jaume Acosta. Funes Moria, Rualdo Oriol, Rubén Peña. Un lateral derecho buenísimo. Y, bueno, por arriba, más o menos, claro, también hay trigueros. Hay un poquito de dudas de qué acabe siendo titular. El cambio y el Armoreno creo que este año lo van a petar. En el Granada, Soldado marcó ayer. Muy bien también está Padillo. Darwin Machís ahí va a luchar por la titularidad. Veremos a ver si Ángel Herrera es titular en el mediocampo. Y, bueno, pues para mí recomendable ahora mismo Domingo Duarte y Víctor Díaz. Son los que me gustan más. Alberto Moreno, así me parece un gran fichaje, si lo tenéis por ahí. El Alavés, José Luz será delantero titular. Luis Rioja también apunta a jugar de extremo izquierda. Con Alex Vidal recuperando la posición que tanto le gustaba y que triunfó en el Villarreal. Luego ya le fueron pasando a lateral derecho y para mí perdió mucho. Aparte de que perdió mucha continuidad tanto en el FC Barcelona como que en la Vuelta a Sevilla tampoco lo ha hecho. Lucas Pérez, buen fichaje. Tomás Pina, Pera Pons. Pero Tomás Pina está un poquito caro. Ahí tenemos a Martín Aguirre Gaviria, que es duda como la guardia. Pero veremos a ver que yo creo que van a llegar. Son dudas a día de hoy, pero bueno, van a llegar. Maripan, ojito, que puede salir fuera. Y, bueno, pues en el Levante. Lo que comento en cada vídeo. A dudas a de Mayoral, Rugger, Sergio León. Hay muchísimas dudas ahí en esa delantera. Buen fichaje el de Morales. Carlos Kler, veremos a ver si juega él o juega Toño. No lo sabemos. Y Coque, para mí, un chollazo auténtico en el Levante. Seguimos con el español Sevilla. Bueno, pues tenemos a Lluís López y Hinaldo. De momento en el centro de la zaga. Veremos a ver si son los titulares o no. Y también, bueno, deciros también que puede jugar Bernardo. Y que David López, cuando se recupere, recuperará su puesto en el once titular. En delantera tenemos ahí más dudas. Porque Guley puede entrar en el once. Ferreira lo está haciendo muy bien. Borja Igles, esperemos a ver si sale. El mono Vargas también apunta titular. Melendo, gran fichaje. Cerader y Marroca, claro. Salvo que Marroca se acabe yendo. Atentos a Adriá Pedrosa. Un fichaje muy bueno, muy ofensivo. Que puede marcar goles. Y Javi López, por precio, está muy bien. Lo dije hace una semana. Y el problema es que está subiendo bastante. Reguilón, bueno, caso a duda. Esto causa baja en el próximo partido del Sevilla. Pero en principio llegará por delante de Munir. De Munir, no, de Escudero. Y luego Munir, en principio, lo ponen por delante de Dabur. Perdón, hacer el otro día. Dabur sí que tiene bastante gol. El que tiene menos es Ocampos. Lo que pasa es que Ocampos pinta más a titular. De Jong, de momento, por delante de Ben Yeder. Y, bueno, pues luego tendríamos ahí a Jordán, a Fernando Reyes y a Oliver Torres. Koundé, para mí, el primer central ahora mismo del Sevilla. Y, bueno, nada más y va a clic que decir de ellos. Son así posibles rotaciones en el conjunto del Nervión. Atlético de Madrid-Getafe. Aquí mi duda es Diego Costa. Lo que pasa es que en Jorraúno no va a jugar. Veremos a ver luego si a lo mejor se carga Alemar y juega Diego Costa con Joao Feliz y Morata. Ojo, Joao Feliz y Diego Costa, que se están entendiendo muy bien. Veremos a ver en el largo plazo. Marcos Llorente, Saúlico, que titular es indiscutible. Lo di, lo está haciendo muy bien. Tripier, también lateral derecho. Y, bueno, Hermoso y Jiménez serían los titulares. Pero ojito también que pueda jugar, pues, bueno, pues Savic. O, bueno, pues también el central que ha venido también del Porto, Felipe Monteiro, que también es un buen fichaje. Ahora sí, pues yo para mí, recomendable mucho ahora mismo por precio, lo di. Y Joao Feliz está saliendo. En el Getafe, Morina y Matas serán los delanteros. Pero, ya sabéis, va a haber mucha competencia y mucha rotación por la Europa League. Máximo Bicharambarri. Cucurela, seguramente, este año, pues, bueno, vuelve a jugar ahí por delante de la defensa, de extremo. Y tenemos también a Portillo, que veremos a ver también porque ha llegado Faisal Fajir. Por lo demás, Cabrera llena en centrales. Oliveira y Damián ocuparán los laterales. Y Sorian, en principio, será el portero titular indiscutible por delante de Chichi Zola. Por ahí podéis ver a Túnez, lesión de larga duración. Y a Máz, que puede ser un chollo a futuro. Respecto a Correa, yo creo que se acabará saliendo al Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid está buscando una incorporación de James que se ve bastante complicada. Mallorca e Ibar. Manolo Reina titular seguro en el Mallorca. Joan Sastre, para mí, un gran fichaje. Salva Sevilla acaba de renovar por el Mallorca. Todos le decían de mayor y está demostrando una calidad brutal. Y recomendarles también Lago Junior o Dani Rodríguez. En el Eibar, Pedro León está subiendo muchísimo. Y esperemos que este año no tenga problemas físicos. Inui a muy buen precio. Tenemos también Álvaro Tejero. Ramis también está a muy buen precio. Y Marco Dimitrovic, para mí, un portero excepcional. Y, por último, nos vamos con el Betis Valladolid, que sería el último partido de la jornada. Y, bueno, pues, Joel Robles, ya os lo dije como chollo. Está subiendo muchísimo este portero. Será portero titular. Ojito que Junior puede salir al FC Barcelona. Emerson apunta al lateral derecho por delante de Francis. Está a buen precio. A mí no me convence mucho. Pero puede ser un chollo ahora mismo para tapar huecos. Y luego Cristian Tello quizás pueda bajar, pues, bueno, la defensa si sale Junior. Navi Fekir, buen fichaje. Va a subir muchísimo. Cuidadito que si ahí llegase Borja Iglesias, entraría por Juanmi Jiménez. Y, en principio, Julián Carballo, guardado. Y Bartra Mandi, centrales. Respecto al Valladolid, bueno, pues, Calero puede irse al español. También entraría ahí por, ahora mismo, por Lluís López, de titular. Si se va, y, pues, bueno, Javi Sánchez quizás sería el central que acompañaría a Joaquín. Nacho Martínez, lateral izquierdo, que puntuó el año pasado muy bien. Jorge de Frutos, recomendable, que viene del Castilla y que puede apuntar a titularidad. Y Toni Villa, ya sabéis que lo vimos como chollo hace tiempo. El problema es que se ha casi duplicado de precio. Sergio Guardiola y Sandro estarían arriba. Pero, ojito, que puede haber muchísimos fichajes todavía. Así que, lo que os he dicho, por favor, mirad bien las alineaciones en jornada perfecta. Y esas recomendaciones que nos dan de todo lo que llega de jugadores que pueden acabar siendo titulares en sus equipos. Así que, nada, somos Chuyos Fantasy. Síguenos por aquí. Y muchísimas gracias a todos. Hasta luego.